Amo tu compañía, sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría Tu compañía, sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría Hace días que vengo pensando en ti ¿Cómo me elevas y me haces feliz? Siempre logras sacar lo mejor de mí Tú eres mi motivo para sonreír Te siento en mi vida y en cada latín Amo tu compañía, sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría Tu compañía, sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría, fantasía Eres lo que yo quería, en el fondo sabía que el tiempo me lo daría Tú me llenas de tanta confianza Mi labio de tus besos no se cansa Un solo corazón ya no me alcanza Gracias por llenarme de nuevo con esperanzas Te amo porque siempre me levantas Te llamo porque escucharte me encanta Te abrazo porque las ganas de amarte Te juro que son tantas Amo tu compañía Sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría Fantasía, eres lo que yo quería Del fondo sabía que el tiempo me lo daría Tu compañía, sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría Fantasía, eres lo que yo quería Del fondo sabía que el tiempo me lo daría I feel safe whenever you are around me I'll do my best to never let you down All me does, I never, never let go Everything I need, I know I'll find by your side One love, one love, one heart, one heart I wanna be with you forever, night and day When I close my eyes, I always hit the price My heart is in the love tone Es tiempo de reggae dance hall Bring it on Eres tú mi complemento Como playa, mar y viento Mi base y mi fundamento Te agradezco por tan buenos momentos Eres tú mi complemento Como playa, mar y viento Mi base y mi fundamento Y yo Amo tu compañía Sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría Fantasía, eres lo que yo quería Del fondo sabía que el tiempo me lo daría Tu compañía Sea de noche o sea de día No está de más decir que por ti es mi alegría Fantasía, eres lo que yo quería Del fondo sabía que el tiempo me lo daría Yeah This is Reggae Danzal Yo, Robby El visionario musical Y el dragón rojo Yeah Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Gracias.